¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creer esto! ¡Es tan increíble! Vamos a hablar español a la gente. Ok. Porque yo hablo muchas cosas. Yo hablo inglés, español y mucha mierda. Vamos a hacer algo. ¿No? ¿No eres fanático de mi repertorio? ¿Conocen todas las canciones? No. Yo soy fanático de ti. Ok. Gracias, gracias. Sí, pero ser fanático de mí es sinónimo de conocer mis canciones, ¿verdad? ¡Of course! O sea, que si te canto una canción, tú la puedes ser estrofa, tú la continúas, ¿verdad? I'll do my best. I'm from Belize, but I'll do my best. Oh, tú. Ok, ok, ok. I'm from Belize, yeah. Tú no eres de Honduras. I was born here, but I went to Belize. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no soy bello. Ve en mi nariz labios pequeños. ¡Aquí ya es conocido! Another one, another one. ¡Démenle un fuerte aplauso al chico, por favor, que se sienta! Tiene que saber de la canción. Pero démenle un fuerte aplauso, démenle un fuerte aplauso. Ok, 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 ok. Los chicos que suben al escenario tienen que ser romistas, aventureros, y conocer el repertorio de principio a fin. Y quiero que entiendan lo siguiente. Chicas, ustedes no pueden participar porque yo sé que ustedes conocen todas las sanciones. El reto es para los chicos. Por ejemplo...